A ver, hemos vuelto. Bueno, estamos aquí en otra video reacción, estamos aquí en otra video reacción de música, obviamente, y esta vez un tema, no sé si es un tema específico de Black Cimental, pero es el Onesesh 4, el 4 no, el 8, pero es que pasa que anteriormente, en el pasado, creo que reaccioné, fue al 4 en el que estaba Black Cimental, o al 3, no sé, o en los 2 estaba, no me acuerdo, pero eso fue hace muchísimo loco, y yo reaccioné a ese. Ahora llevan por el 8, o sea, creo que me salté el 5, el 6, el 7, loco, pero bueno, Black Cimental, Mental, Neiran, General, ¿cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia esa parte? Gaino, Murder, Murder, Guasique, Guasique, y ¿cómo se llama el otro? Hiango, Hiango está ahí también, pero ya saben que yo estoy aquí, es más, por Black Cimental, porque ustedes saben que de Perú es mi favorito, de Perú es mi favorito Black Cimental, así que vamos a ver qué es lo que y cómo le meten a esta gente, aquí en esta, a lo mejor se suma a otro favorito, a mí, lo que es Black Cimental, Nero Libby, Terco 9-2, y, ¿cómo se llama el otro? Slow Track y Strong Black, Diablo, esos son mis favoritos de allá, pero Black Cimental es el número uno, vamos a ver qué es lo que es con esto, o sea, de mi lista de favoritos, obviamente. Oyeeeeh Oneses 8, loco Vamos a ir Vamos a ir Llego en la tarde los anales Pero que ven mis ojos Puro chiquiliquitrín A esto yo lo maté en guampampumpin Ando con los bastardos, puro color Y ahora se rinde de San Martín Pego dancing como Tiling, ting, ting, ting Tengo barra si no soy barrita Demasiado cambio si no soy un cambista Crecido entre reyes sin ser un ajedrecista Yo no estudio ni pincho pero soy muy analista Mágico Ey, ey, ey Tú lo vas a ser Diablo, te juro que me encanta el flow de Black Cimental, loco, cuando se pone a rapear, meca A mí lo vas a ser Si tú estás rojita, grita, grita Y si me necesitas Oh, ya que estamos los anales, dale flow No lo intente si no sale, dice Oh, es normal que a ella le guste mi con Y es que la verdad no sé Que lejos se ve Quiere meterle como eh Pero no puede Y mira que te trae a tres Pa' que se va usted Como es con Black Cimental, como es con Black Cimental Diablo, es que me encanta como le meto Black Cimental, loco Vamos a ir Lo otro Como es con Black Cimental, 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 oh yeah Que duro loco Cada uno dirá su nombre al entrar así, no me pierdo aunque lo que yo sé que hablar sin mentales no lo pierdo yo pero a mí nunca le pido a dios que me levante me cuide con su manto que conozco bastante diablo que se creen santo la fama para el volante muy caliente flopicando tus armas hasta adelante mientras de a rayo lejano yo le mete duro el cabrón este que me bendiga que para dolor me siga que estoy más insoportable que trae dolor de barriga yo lo estoy pasando y ya no quieren verme arriba pierde su tiempo tirando si ninguno me derriba la nueva presión del bloque la sensación un menor que esta que crece ganándose la atención vine acá en esta ocasión voy a robarme la ovación para que ya lo que dure menos el loco diablo ya desde los 13 estoy cumpliendo mi misión ni cadena ni mansión la verdad en cada canción porque empecé a quien le pese voy a volver mi inspiración el flow de exportación solo fue presentación vayan para camaradas después de esta violación pero este onesesh está fuerte está duro ya está black sin mental y este chico quien sería neiran sería él o tal vez están cantando en orden así que puede ser que sea neiran estos dos no le han bajado espero que los otros no le bajen para que se mantenga así o que le suban de hecho al flow para que se empaque se vuelve una locura este onesesh loco todo para los presos yo voy a disfrutar con lo que están en el proceso solo para buscar el peso así como me expreso voy a compartir mi carne con lo que compartí y este tipo no lo conocía yo será el general este si no porque yo creo que sí me gusta como canta eh me gusta como canta su voz loco porque es muy diferente al clásico entiende general entonces si están siguiendo en orden ahora viene un murder que yo si he reaccionado a él creo que es reaccionado dos temas de él me parece o más o tema lo que ha participado por ahí cambio el ritmo pero está bueno igual el siguiente que será el siguiente murder no el siguiente porque no me acuerdo cómo se ve porque yo sé que yo he reaccionado me acuerdo del nombre de que yo sé que reaccionado a temas de él o a participación de él pero no le presté mucha atención porque tal vez no me lo pidieron tanto no lo reaccioné tanto pero si me suena su nombre pero no me suena que se vea así o que cante así yo creo que era maduro y después como que mejoró no porque al principio no me no me gustó porque cambió el ritmo y me sentí medio como que pasó y luego con la canción tan dura porque me la cambia entiende pero después como que lo arreglo no es no es Los dos últimos lo cometieron la sensación esa de que el tema lo habían arruinado, pero diablo, que duro que son. Ah, entonces si el que estaba cantando antes era Murder, entonces si estaba en orden. Vale, pero tengo que apretarles más atención a Murder, porque yo sí que he reaccionado, o sea, ustedes lo buscan y yo sé que hay reacciones mías a él, porque su nombre me suena de que, o también me lo pidieron tanto, no sé, pero si me lo pidieron tanto es porque yo lo reaccioné ya igual. Black Cement Lock, que duro Lock. Black Cement Lock, Onesesh, 8, 8 ya. Bueno, hasta aquí el video de hoy, si les gustó el video, denle like y si no, dislike, por eso están los dos botones, y suscríbanse que son obligatorios. Si no se suscriben, no van a poder diferenciar artistas como yo. Así que nada, yo me despido. Bye, chupi. Suscríbete, hablamos ahora. ¡Gracias!